Vida Mamá para la Mujer desde que sueña con ser mamá presenta en esta edición un especial de lactancia materna, con consejos de expertos y la experiencia de diferentes mamás. Y en Madre Tierra veremos la importancia de no tirar basura. Vida Mamá, los viernes a las 8 de la noche y rotaciones todos los días por MOL TV Canal 7.